Hoy el capítulo 2, quédate ahí mismo Es probable que tú no te puedas sentar el día de hoy El Espíritu de Dios ha dicho yo voy a celebrar mi fiesta Yo voy a estar en mi fiesta ¿Sabes qué? Que desde que entré hoy le dije a los muchachos y le dije al hijo Hay un espíritu nuevo este día Hay alguien con un espíritu nuevo Yo creo que aquí hay una mujer, hay adoradoras, hay danzoras que vinieron con espíritu nuevo Hay hombres que vinieron con espíritu nuevo Te voy a decir algo, yo sé que va a entrar una unción sobre ti hoy Los que no hablaban en lenguas van a hablar en lenguas Los que no estaban bautizados en espíritu santo Ora en el espíritu, ora en el espíritu Ora en el espíritu, ora Oh Dios mío, mira, mira, mira ahí atrás, mira ahí atrás Hay alguien que el espíritu de Dios lo está sacudiendo Hay un sacudir del espíritu Agarra ese hombre, ese muchacho, esa niña La gloria de Dios está aquí Adóralo Oh, le bebe beche Cuán grande es Servidores atentos El espíritu de Dios lo está sacudiendo 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 Cuán grande es Cuán grande es Mi corazón Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Joel capítulo 2, verso 28 Y después de esto Y después de esto Hay algo que aprendí después de esto Y es la palabra Es la palabra Proslaleo Después de esto Yo no sé qué ha pasado Yo no sé qué te ha sucedido Pero específicamente en el caso de Joel capítulo 2 Quien Dios escogió para anunciar el derramamiento del Espíritu Santo Dios le dice a Joel Joel no va a ser así Va a ser después de esto Cuando tú estudias qué era esto Observarás que después de esto Consistía en ocho cosas Ocho cosas que pasó en el pueblo Que la gente no lo tomaba en cuenta Pero yo quiero que tú sepas Que aún el mismo Dios Va a permitir que Satanás crea Que te va a destruir Para él enseñarle Que después de esto Viene un derramamiento fuerte Lo primero que pasó Es que dice la historia Crisis Crisis repentina Entró en la ciudad Hija mírame 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 Alza tus manos Lo que viene es más fuerte Lo quiere Fuego de Dios sobre ella Después de esto Lo que viene Dios debe embriagar Va a ser embriagada En la presencia de Dios Va a ser embriagada En la unción de Dios Lo primero que entró Fue crisis Dice el historiador Que crisis repentina Entró en medio del pueblo Y el oso profeta Los adoradores Iba y le preguntaban A Jehová Señor ¿Por qué entra esta crisis? Yo quiero que tú entiendas algo Cada vez que Dios Va a hacer algo Permite que aparentemente No aparente Segundo Lo segundo Que regista la historia Es que no solamente Entró crisis Dice que entró sequía My God Esto a mí sí me sorprende Pastor ¿Qué implica sequía? Que todas las vías financieras Se secaron Se secaron las tierras Ya no había lluvia Yo no sé A quién A quién Se le secó la finanza Pero Dios te dice Después de esto Después de esto Viene derramamiento Después de esto Viene gloria Después de esto Fuego por rey sataná Después de esto Después de esto En medio de la sequía Ellos estaban en medio de la sequía Los sacerdotes llorando Los profetas llorando Los adoradores cantando Las danzoras Las danzoras Los danzores Los danzores estaban allí Los danzores estaban allí Estaban en medio Con los sacerdotes Con los profetas Ellos también estaban preocupados Porque ellos estaban diciendo Señor ¿Cómo es que viene sequía? ¿Cómo es que hay sequía? En medio de la adoración Lo que Dios le estaba diciendo Tranquilo Que esta sequía No es el diablo Y yo la permití Porque le voy a enseñar al diablo Que después de esto Después de esto Viene derramamiento Yo quiero que tú entiendas hoy Que si el diablo cree Que te va a matar Dile diablo Después de esto Después de esta vibración Después de ese tiempo De sequía Después de ese tiempo De turbación Lo que viene Va a reventar todo La tercera cosa que pasó No es solamente crisis y sequía Es que dice el historiador Que enfermedades se levantaron En los animales Los animales se murieron A causa de la sequía Una peste tremenda Entró en medio De los animales Murieron miles de res Miles de ovejas Miles Ellos estaban diciendo ¿Y cómo es que en el pueblo de Dios? Y Dios le estaba diciendo eso Tranquilo Porque después de esto Hay personas que creen Que ya tú estás muerta Hay personas que piensan Que ya tú te terminaste Mírate al que está a tu lado Dile tranquilo Que después de eso Después de esta prueba Lo que viene Después de este problema Lo que viene Yo anuncio Que sobre el ministerio Le den Después de esto Viene derramamiento ¡Cartagena! 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 Canción Cuán grandecer Cuán grandecer Escúcheme Cuánta cosa que pasó No fue enfermedad, sequía Hay muchos, hijo Que van a tener que llevarlo en vehículo a su casa Porque no están acostumbrados al derramamiento que Dios trae en esta fiesta El Espíritu de Dios me dijo esta mañana Dile a ellos que el nivel que les voy a entregar es para todo el año Es para todo el año Danzoras, hija va a danzar como nunca Danzoras van a danzar como nunca Yo veo, yo puedo ver la gloria de Dios Ustedes lo pueden sentar pero no se sienten Porque este no es el tiempo ahora Escúchame, es que Dios te está sacudiendo Dios te va a embriagar Dios va a embriagar a las danzoras Dios va a embriagar el ministerio Dios va a embriagar a los adoradores Dios va a embriagar las mujeres Dios va a embriagar los hombres Es un tiempo de llenura Es un tiempo de derramamiento Es un tiempo del correr Dios va a embriagar el ministerio 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 La quinta cosa que pasó Es que no solamente entró a enfermedades Porque es probable que en tu casa se metió una enfermedad Y tú pasaste por un cáncer Pasaste por un tumor Pasaste por un dolor Pero Dios te está diciendo después de esto viene gloria Hija, hija por ser fiel Por ser fiel a Dios y al ministerio Hoy yo profetizo Pongo una palabra de fe como ejemplo Como mujer de ejemplo Dios va a restaurar todo lo que el diablo cree que quitó Es un tiempo de gloria Derramamiento viene sobre tu vida Derramamiento sobre tu familia y tu casa Después de eso Muchos de ustedes no podrán estar tranquilos Muchos de ustedes no podrán, no podrán caminar por largo rato Porque Dios va a llenar tu vida Es el día que se despierte lo que se durmió Es el día que se eche en el lugar vacío Oh, hay alguien que está preparado Es probable que el diablo te está diciendo te va a morir Pero Dios te dice después de esto viene un derramamiento Es probable que está pasando la prueba más difícil Pero Dios te dice esa prueba es temporal Ese problema es temporal Cuando pasa esta prueba viene derramamiento Cuando pasa esta prueba viene tiempo profético Cuando pasa esta prueba viene tiempo Cuando pasa esta prueba viene tiempo profético Cuán grande Pero hay algo que pasó Que a mí me puso a pensar Tú sabes que me puso a pensar Que los profetas Los historiadores dicen que los profetas Subieron Subieron a la montaña preocupados Porque ellos decían ¿Qué es? Dios no me escucha Es que Dios no me oye Porque hay un momento que uno cree que Dios no escucha a uno Hay un momento que uno piensa Es que Dios no me quiere Pero Dios le dice a los profetas Vaya Por favor A los profetas le dicen Vaya Lo que Dios te está diciendo hoy Es que yo no sé lo que el diablo levantó contra ti Dios te dice vete Que antes de llegar el derramamiento llega primero Hay alguien Alguien que estaba pensando Que ya estaba dando su último movimiento Pero Dios te dice hoy Después de esto El derramamiento que viene No te va a afectar solamente a ti Va a afectar tus hijos Va a afectar tu familia Va a afectar tu casa Va a afectar tu descendencia Así que prepárate Prepárate a ser lleno del Espíritu de Dios Alza tu mano hoy Alza tu mano hoy La última cosa que pasó Y lo voy a dejar ahí Es que en medio de ese aspecto social Porque el derramamiento no es algo personal El derramamiento no viene para una sola casa Dios utiliza una casa Para transferir el derramamiento Lo que estoy expresando es Que dentro de unos minutos Todo el que está cerca de ti Va a recibir de lo que Dios te da No será la misma persona después de hoy No será el mismo hombre después de hoy Dice la palabra Que en medio de ese ambiente Desasosiego social En medio de ese ambiente De cambio de autoridad En medio de ese ambiente Donde las autoridades No podían solucionar Dios Le dice a Joel Joel No estén atentos A los problemas sociales No estén atentos A los problemas políticos No estén atentos A lo que está pasando Porque después de esto Tú sabes que Yo no sé cuál es el problema Que tú estás pasando Pero después de esto Yo no sé si tu matrimonio Tiene problemas Pero después de esto Yo no sé si tú tienes problemas financieros Después de esto Yo quiero que te prepares Porque el día Después de esto Llegó es hoy Hoy es tú después de esto Hoy es tu día Prepárate Cuando cuentes tres Cuando cuentes tres Milagros van a salir Prepárate Hija La gloria de Dios Fuego del Espíritu Santo Sobre ella Fuego Prepárate Uno Dos Tres Fuego Fuego del Espíritu Santo Fuego Hey Bebebebe Satanás Recibe fuego Recibe fuego Toma fuego Toma fuego Toma fuego Bajo Y Oh, prepárense las horas, prepárense las horas. Cuando se llena, mi corazón. Cuando se llena, mi corazón. Cuando se llena, cuando se llena, mi corazón. El Espíritu de Dios está embriagando a personas. Dios te va a embriagar con su santa unción. Llena por completo. Llena por completo. Tómalo. Llénala. Llena por completo. Llenula. Llena. Llena. Oh. Ahora la danzora. La danzora. Uno. Prepárense la danzora. Dos. Dos. Padre, llena la danzora. Dos. Y tres. Fuego. Fuego sobre la danzora. Fuego. Llena. Llena. Profeta de Dios. Hija. Dios te llenó. Dios te llenó para que la llene a ella. Por la. La danzora llena de la gloria de Dios. Mujer, toma, toma tu milagro, toma tu milagro, lo que está, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios, este otro tiempo ahora, este otro tiempo, ahora Padre, llena, llena aquellos que están, que están listos para ser revestidos, llena aquellos que están listos para ser llenos. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, hay personas que serán embriagados con el poder del Espíritu Santo, no será la misma persona jamás. Dice que cuando cayó el derramamiento, los jóvenes, los ancianos, los niños entraron en lo sobrenatural. Se va a activar en tu boca, en tu boca lenguaje, palabras que tú nunca habías pensado. Se va a activar en los danzores, en los adoradores, se va a activar una gloria que nunca habían recibido. Yo puedo ver y puedo oler el vino del Espíritu Santo, el vino del Espíritu Santo está aquí, está aquí. Llegó, llegó, llegó. Mira eso, mira esa niña, mira esa niña, mira esa niña, mira esa niña, trae esa niña, trae esa niña. Tráela, tráela, tráela. Toda la canción Después de eso Lleno Lleno Hija La llave La llave La llave La llave Quiero que me escuches cuidadosamente Lo que Dios va a hacer contigo es nuevo Dios te va a levantar como profeta en tu tierra Dios te va a levantar como mujer de reforma en tu propia tierra Va a hacer cosas que ninguna mujer en esta ciudad ha hecho Dios te va a dar diseños frescos Diseños nuevos Yo puedo ver como esta iglesia miles de mujeres Te voy a decir algo No se acostumbren al local que están Que vi ahora mismo que Dios los saca de ese local Dios los va a sacar de ese local De forma sobrenatural De forma sobrenatural Dios va a usar Dios va a usar la gracia que tiene Para algo nuevo que viene Aquellos que han chismeado tu nombre Aquellos que han querido destruir tu casa y tu ministerio Lo verás Lo verás sentado Lo veré en tiempo de gloria Un tiempo de manifestación Dios lo levanta a ustedes Como padres de multitudes En Cartagena Lo que Dios va a hacer con ustedes es diferente Hay una gracia fresca Una gracia que Dios lo va a hacer Jonathan Oigo el espíritu de Dios que dice Jonathan Te he escogido Para ser padre de muchos Te he escogido para ser padre de multitudes Jonathan Vive Jehová y vive mi alma Que voy a ver que van a abrir cuatro nuevas iglesias Este año Se van a abrir Van a abrir locales Dios le va a entregar nuevos locales Dios le va a entregar nuevas direcciones Yo veo una propiedad Que está en las afueras de la ciudad Dios se le entrega para hacer eventos Para hacer campamento Veo el colegio Puedo ver lugar de formación Lugar de liberación Después de esto Lo que viene es crecimiento Multiplicación Diseños nuevos Obras extraordinarias El espíritu de Dios Oh Que es cuán grande es el ser Mi corazón En toda la canción Cuán grande es el ser Lo que estoy viendo es muy poderoso Cuán grande es el ser Tuve una visión Ahora mismo Y vi que en una carretera muy ancha de la ciudad Dios le va a entregar un terreno Y la gente va a salir de la ciudad hacia afuera Van a ser una de las primeras iglesias en las afueras Cientos y cientos de parqueos Una nave gigantesca La gracia del Padre va a soplar Va a soplar de forma extraordinaria Un liderazgo lleno de la gloria de Dios El derramamiento te va a llevar la gente El derramamiento te va a llevar las familias El derramamiento te va a traer los empresarios El derramamiento va a traer los necesitados Oigo al Espíritu de Dios Que habla y dice Yo soy el que voy a llenar mi propia casa Yo soy el que voy a traer las multitudes Las multitudes te seguirán hijo Las multitudes te seguirán Lo próximo que viene es llenar los estadios Lo próximo que viene es llenar los estadios Dios te va a escoger como hombre de derramamiento en la ciudad Para activar lo que se perdió Para activar la búsqueda Para activar la intimidad Va a ser un hombre reservado al Padre No va a estar mucho en los medios Pero si va a estar en el centro Dios te va a ubicar De forma sobrenatural en los centros Y aun cuando todo el mundo esté mirando De repente va a resurgir tu nombre Pero dice el Padre no eres tú Yo soy el que lo voy a hacer Yo voy a levantar tu nombre Y te voy a exponer en un estandarte de mi gloria Serán restauradores Serán restauradores Serán restauradores Alza tu mano donde quiera que esté Alza tu mano donde quiera que esté Cuando usted ve niños y adolescentes llorando de esa manera Es que el Espíritu de Dios está en este lugar Grandes besos Wow Wow Yeah Mi corazón Entona la canción Oh 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 Cuán grande Sé Cuán grande Sé Oh Gloria a Dios ¿Alguno de ustedes La unción es tan fuerte Que van a tener que llevarlo a su casa? Cuán grande Es Dios Cántale Cuán grande Es Dios Y todo Y todo lo verá Cuán grande Cuán grande Es Dios Espíritu Santo sigue llenando vasijas Cuán grande Ahora Dios con todo tu corazón Cántale con más Cuán grande Es Dios Y todos lo verán Cuán grande Cuán grande Es Dios La llenura de Dios Viene sobre ti Espíritu de Dios Tú renuevas Tú renuevas el corazón Espíritu Santo Tú que llenas Las vidas En este lugar Llena estos niños Tú que llenas Y no inundas Señor Inundamos Señor Llena Somos tu vasijas Llénanos con tu presencia Llénanos con tu amor Pásame No, no, no Señor Solamente tu presencia Clamamos a ti Señor Clamamos a ti ¡Oh! ¡Comenzó, comenzó! Santo, Santo, Santo Santo, Santo ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, jagató! ¡Ya la agató! ¡Ya agató! ¡Ya estoy hablando! ¡Crendiendo a Dios! ¡Se les oyó! ¡Hay alguien, hay alguien más! ¡Hay alguien más! ¡Hay alguien más! ¡Hay alguien más! ¡Glorioso! ¡Derramamiento sobrenatural! ¡Derramamiento! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla, Espíritu de Dios! ¡Santo, Santo, Santo! ¡Santo, Santo, Santo! ¡Dios mío, ¿qué es esto, Padre? ¡Qué gloria, qué gloria! Santo, 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 santo ¡Nunca más será igual! ¡Santo, santo, santo! ¡Nunca más será igual! ¡Santo, santo, envuélvanos en tu santidad! ¡Oh, Dios! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Santo, santo, santo! ¡Va a sentir ese fuego! Como los veinticuatro ancianos en la entrada de Jerusalén Y la mujer en la casa de Simón Así me lanzo a tus pies Nos rendimos hoy, papá Nos rendimos a ti, Señor Porque eres bueno, Señor Cuatro seres vivientes Se postraron, Señor Y una gran multidón De toda lengua y nación Nunca más será igual Se postraron, Señor Ese peso de gloria en tu cuerpo Ese peso de gloria en tu vida Hay milagros que ya sucedieron Se fueron tumores Se fueron hirnias Todo problema en los huesos desapareció Todo problema de fibromas Los fibromas desaparecieron El seno izquierdo fue sano El seno derecho fue sano Hay niños que, mira, mira eso Mira esa danzora Esa danzora está llena de la gloria de Dios Problema en las manos Problema en los pies Esa danzora está llena de la gloria de Dios Y la mujer en la casa de Simón Así me lanzo a tus pies En la gloria de la gloria de Dios Hay un milagro que Dios está haciendo en un útero ahora mismo Hay un útero, una mujer que tenía el útero torcido Y vi el Espíritu Santo enderezando el útero Mira este niño, está llorando en la presencia de Dios Ven acá papi Sentirte la presencia de Dios Alza tu mano Alza tu mano Mírame Va a sentir la gloria de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Uno, dos, tres, pasen corriendo Los que levantaron la mano Pasen aquí al frente Hay más vidas que van a confesar a Jesús Wow Ahora usted va a ser lleno del Espíritu Santo también Hija, Dios te quiere llenar No será la misma joven después de hoy Se termina tu sufrimiento Te voy a decir algo Contigo será diferente De lo que tengo Espíritu Santo llénala No más sufrimiento hija No más maltrato Fuego del Espíritu Santo Llena 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 por completo Llena por completo No será lo mismo después de hoy Por eso muchos de ustedes están llorando y miendo Porque el Espíritu Santo le está diciendo Y yo enteré Que estoy cambiando su sistema El Espíritu de Dios cuando llega cambia todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene aquí Vuelo Es que el Espíritu Santo Fue Vuelo Es que el Espíritu Santo Es que Vio estás 5 ¡Gracias! Y ya han pasado porque ya han sentido tu gracia y tu favor Nunca más Nunca más No más tortura No más dolor Eres libre ¡Suéltala! Es el día donde Dios abre tu corazón Para que sea lo que Dios te dijo Porque ha pasado tanto que lo cerraste Pero Dios lo abrió hoy Dios lo abrió hoy hijo Porque eres nuevo Hoy la unción que está sobre mí Esa unción, el derramamiento de Dios Fluye sobre ti también En el nombre de Jesús ¡Hombre! Va a ser más ungido que tu mamá Va a ser el ungido de la familia Va a levantar a tus demás Familiares Hoy los profetizo ¡Hombre! 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 Alguien, alguien 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 Por los siglos Por los siglos Y son la presa Tu es Mujer de Dios Tu vientre ha sido bendito Dios la ha honrado Usted ha sido el instrumento de Dios Para traer el instrumento del Espíritu Santo Hoy la bendigo Se debe sentir satisfecha Debe sentir gran, gran gozo De que Dios le diera hijos Surgidos Llamado a una santa Convocación Sin embargo A partir de hoy Los dolores que agobiaban su vida Pero esta mente humana hija Los dolores que agobiaban su vida Se van Nunca más Esa zona donde le dolía Solamente voy a decir Nunca más Esas molestias Esas molestias urinarias Desaparecen Desaparecen Yo puedo ver Como el Espíritu De Dios Está reconstruyendo Quédense cerca de la doña Porque va a sentir un fuego Un fuego que Dios está reconstruyendo Dios mío se va Ahora mismo Dios está entrando A la parte A la parte del estómago Hay una pequeña úlcera Que está cicatrizando Cicatriza la úlcera Yo veo el Espíritu De Dios Llegando a la zona Dios mío Padre Oh Dios Pero todo problema De azúcar se va Todo problema De azúcar se va Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ahí está el fuego Fuego de Dios Oh Dios Cuesta ElЫ Espalda ¡Suscríbete! ¡Obedece! 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 En el nombre de Jesús Le dijiste al Espíritu Santo Hace exactamente Ocho días Le dijiste a Dios No me tenga Así Le dijiste ¿Puedo decir la palabra exacta? La palabra que le dijiste No me tenga viva con dolor Pero Dios hoy te dice Te voy a mantener viva Para que tus nietos Para que tus nietos Para que pueda ver a tus nietos ministrar Le voy a decir algo No morirás hasta que este niño sea un profeta poderoso No partirás de esta tierra ahora Hoy por esa razón El gozo del Señor Será tu fortaleza Mujer de lo que tengo Transfiero a tu vida De lo que tengo En el nombre de Jesús La unción que tienes La unción que tienes es más fuerte que la que te imaginas Pero viene un movimiento del Padre Porque te diste cuenta hace seis años 2011 Desde el 2011 Está enfrentando Enfrentando Que tu espíritu está entrando a otra dimensión de fe Pero hay cosas que no le entiendes Yo te entiendo Porque yo estuve ahí Yo conozco eso Donde uno quiere hacer cosas Que el espíritu te empuja Pero humanamente no sabe cómo hacerlo Por un lado tiene el choque De que la gente no te quiere O no te vaya a entender Pero yo quiero que sepa algo Dios no te llamó para que la gente te entienda Dios te llamó simplemente Para que obedezca lo que Él quiere hacer contigo Te voy a enseñar algo hoy Si Dios te llamó Para que haga algo extraordinario Tienes que saber que Dios no te llamó Para que estés detenido Ve un rompimiento El rompimiento es estratégico Estratégico Por eso es que hay daldos Que te llegan y no lo entiendes Por dos razones Uno Porque no tienes protección Y dos Porque vives sin cobertura Cuando se vive sin cobertura Hay daldos que nos llegan Con facilidad Pero a partir de hoy Lo que Dios está haciendo Con tu hermano Dios lo va a hacer contigo Te voy a decir algo El derramamiento se va a meter En la iglesia El derramamiento se va a meter En la casa El derramamiento se va a meter Con tus hijos Tus hijos van a entrar En una etapa sobrenatural Dios mío La segunda Exactamente la segunda No sé cuánto hijo tiene Pero la segunda Esta muchacha Tiene una voz profética activa Esta muchacha es poderosa Yo no sé Ella está aquí Ella está aquí Oh la segunda ¿Cuál es la segunda? Que venga Yo no sé cuánto son Margarita Oh lo que tiene Esa muchacha Es muy fuerte Pero te voy a decir algo ¿Sabe por qué no se le ha desarrollado? Porque no ha entrado En un mover de paternidad Pero a partir de hoy Lo que tú nunca habías visto En tu casa lo verás Los mensajes que tú nunca habías predicado Lo va a predicar Dios viene con poder Con autoridad Con revelación Con la voz profética Natalia, Natalia La segunda Es la tercera ¿Cuál es la segunda? Levanta tu mano Yo vi quien eras Tiene una voz profética dormida Te voy a decir algo Hombre de Dios Prepárate Que lo que Dios va a hacer Con esta muchacha Ella va a ser la que te va a reemplazar Ella tiene una voz profética De rompimiento El diablo le tiene miedo Cuando habla a ella Se va a activar esa unción Esa unción estaba dormida Pero hoy se va a activar Quédense cerca de ella Se va a activar esa unción Espíritu Santo Llena a Natalia Que el derramamiento de tu gracia Llena a Natalia Hija Yo sé Que Dios te da diseños Pero tú no lo hablas Yo sé Porque yo sé Cuando Dios me señala a alguien Yo estaba como tú Y Dios me hablaba Y yo no le decía nada A mi mamá Yo no le decía nada Porque temía Que me reprendieran Pero esta muchacha Tiene discernimiento Esta muchacha Tiene Navi Esta muchacha Tiene Nebúa La gloria de Dios La gloria de Dios Soplará sobre ella De forma sobrenatural Natalia Toma el fuego de Dios Activará los dones Los dones que estaban dormidos Se activan Los dones que no funcionaban Van a funcionar Y verás Un crecimiento Un crecimiento Que va a sorprender A todo el mundo En la casa A todo el mundo En la familia A todo el mundo En la iglesia Aún en la misma ciudad Hija Tiene una unción pastoral Tiene una unción pastoral Va a ser Dios de la gloria Esto yo no sé Si lo debo decir Va a ser mejor pastora Que tu papá Va a ser una pastora fuerte Con una unción vibrante Apasionada del Espíritu Santo Lo que tu papá No pudo lograr Tu lo vas a lograr Te voy a decir algo No van a perder Lo que construyeron No van a perder Lo que Dios le entregó Va a ser una pastora poderosa Va a emplear tu carrera Va a emplear tu conocimiento En el ministerio Porque tu estabas diciendo Tu pensabas Que después de esto Iba a salir de esa ciudad Dios te dice Te voy a establecer en la ciudad Y va a ser la que va a continuar Con la gloria Con la manifestación Te veo pastoreando jóvenes Te veo pastoreando el liderazgo Te veo direccionando Tienes muchas ideas 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 fuertes Ideas extraordinarias Esas ideas La va a poner a funcionar Y va a romper Lo que tus padres No pudieron romper Aquellas cosas Que ya tu sabes Que hay que romper Déjala a ellas Porque ellas tienen Una unción de rompimiento Ella tiene una unción A ella no le importa nada Le voy a decir algo Su tierra Dios le da tierras Dios le da propiedades Dios le da nuevos edificios No perderán el que tiene Pero Dios le da nuevos edificios Yo puedo ver En la salida En la parte derecha Nunca he ido No sé que ciudad es Pero en la parte derecha Yo veo una tierra Es una propiedad Ya la fuiste a ver Esa propiedad Esta mano izquierda De aquí para allá Dios te dice Te la voy a entregar Te voy a entregar Esas propiedades Hija Tu vas a ser La que va a crear El diseño de trabajo Tu vas a ser La que va a crear El diseño El Espíritu de Dios Te va a dar sabiduría Para establecer eso Cosas nuevas vienen Simplemente Simplemente Porque Dios te escogió Pastora Ahora venga Venga Dios lo va a hacer contigo Mujer El sufrimiento Que ha vivido No se puede decir hoy Ha sufrido mucho Por varias razones Uno Por la religiosidad La religiosidad Te ha herido La religiosidad Te ha golpeado Hay algo que no lo puedo decir En el micrófono Serán honrados No van a perder eso Por eso Dios te escogió Y te puso al lado De este hombre ¿Sabe por qué? Porque este hombre Necesitaba una mujer De visión Necesitaba una mujer Que sea Que esté entregada Una mujer Que sea dispuesta Te voy a decir algo No sufrirás más Por eso No sufrirás más Comienza una nueva etapa Y una nueva era Hijos Hijo prepárate Porque lo que no había podido Lograr tu padre Lo que no pudo romper Tu padre Y ha trabajado Tantos años Para el reino de Dios Ustedes lo van a hacer Y ellos se van a sentir Orgullosos de usted No lo digo Ustedes lo van a ver Ustedes lo van a ver Este muchacho Tiene una unción pastoral Muy fuerte Tráeme aceite Corra Tráeme aceite Tráeme aceite Corra Lava 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 Así como corre el agua Sobre tu cabeza Correrá la visión fresca Tómale la mano a tu esposo Tómale la mano a tu esposo La visión fresca Correrá Correrá sobre tu cabeza Correrá Correrá Visión fresca La prosperidad La prosperidad De la seguridad Dios te va a honrar Hombre Más de lo que te ha honrado Algo fresco viene Algo fresco viene En el nombre de Jesús Padre Padre Un momento Dos jóvenes Uno como profeta Y otro Como pastores Señor Unjo a los pastores Declaro gloria Sobre este joven Agárralo Fuegos de Dios Hija Te humo Y declaro Que fluirá La gloria de Dios Sobre ti Prepárate A ver visiones Prepárate Agárrala Profeta Tu boca Se va a activar Va a sentir Un calvón encendido Un calvón encendido Una guerrera Guerrera Fuegos Aush Aush Le bebe Beberse Le bebe Fuego de Dios Función Católica Función Fuego Ley Le bebe Sobre Le bebe Le bebe Le bebe Le bebe Sobre Le bebe Le bebe Le bebe No hablarás Lo que quieres Sino lo que el Espíritu Santo Te revela Te envío Como apóstol Te envío A la ciudad Para que trabajes Al lado de tus padres Tendré el Espíritu de discernimiento Tendré el Espíritu de discernimiento Verás lo que otro no ve Escucharás lo que otro no escucha Podrá discernir los talos del diablo cuando vienen Lo reprenderás Lo reprenderás Gloria Gloria y poder Un fluir Un fluir del Espíritu de Dios que estará sobre ti Tu oído Tu oído se activa Se activa tu oído Para que pueda escuchar la voz de Dios Tu olfato se activa Va a oler la unción Va a oler las atmósferas endemoniadas Oh, Dios Oh, Dios Ustedes van a ser un emporio en Colombia, no en Cartagena Esta familia va a tener de las congregaciones más poderosas de Colombia Esta tipa es una intercesora fuerte Oh, Dios Hay unos taldos que te lanzaron hace dos meses Todavía los tiene en la espalda Fueron taldos de muerte Pero no lo pudieron hacer En el nombre de Jesús Todo taldo de destrucción No puede tocar tu vida Sigue intercediendo Padre Luego la pondrán a ella a pastorear Levántenle una iglesia a ella Toma Ella no le gusta Pero esto no es cuestión de gusto Ella le anda corriendo al pastorado Mira No le corran que tú naciste para eso La unción de Dios fluye Tú eres la que va a formar Tú eres la que va a organizar Tú eres la que va a establecer ¡Hija! 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 Esta es una familia sacerdotal Aquí todo el mundo tiene que trabajar Dos años Escuché dos años Hay un proceso Que tiene que comenzarlo hoy Para dos años Dos años Dos años Va a ser un pleito Pero dos años Dios te va a dar la victoria El Espíritu de Dios Me habló hace un rato Y me dijo Yo quiero honrar a gentes específicas Y yo estaba orando Señor ¿Cómo así gente específica? Yo creo que ¿Cuántos sobra? ¿Hay 50? Y yo creía que era mucho No Es a 50 personas 50 personas Va a tomar este sobre Va a ir a tu asiento Va a poner una ofrenda Y esa ofrenda Ponle el nombre De tu familia De tus hijos De tu empresa De tu negocio Te voy a decir Lo que hicimos Mi esposa y yo En un momento crítico De nuestra vida No teníamos carros No teníamos nada La que tenía Unos chelitos ahorrados Es las mujeres Las mujeres son siempre Las que ahorran Y ella tenía Unos chelitos ahorrados Y yo recuerdo Que había un evento No lo puedo olvidar Y nosotros Tomamos Lo único que teníamos Era amor y ser nulo Y él dijo Esta fue la palabra Del Espíritu de Dios La boca de él Después de esto Todo lo que está detenido Va a comenzar a correr Y lo que pasó Fue sorprendente Padre Cada persona Que toma un sobre de eso No somos nosotros Los que bendecimos Eres tú Bendice cada familia En el nombre de Jesús Tome Tome su sobre Y vaya Ponga la ofrenda Que el Espíritu de Dios Corra, corra Que voy a orar Solamente por esa mente Que el Espíritu de Dios Que el Espíritu de Dios Que el Espíritu de Dios Mojo Eres tú Que el Espíritu de Dios Que el Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Que el Espíritu de Dios ¡Gracias! 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 Toma lo que tomaren los obres vengan corriendo ahora lo que tomaren los obres solamente levátenlos no lo eches todavía Dios lo va a hacer contigo Padre en el nombre de Jesús te damos honra y gloria fuiste tú que dijiste que hace memoria de nuestras ofrendas de tu palabra que dice honra a Dios con los bienes de tu vida es su palabra que dice dar y ser apendecido es su palabra que dice honrada al Señor con todo es su palabra que dice ofrendada alegremente ese día nosotros tomamos esa palabra y creemos que tú lo haces recibe nuestras ofrendas Señor cada ofrenda de esta tiene un nombre tiene una familia hay una familia que está enferma pero tú sabes el nombre enviamos la palabra de sanidad sobre esa familia enviamos la palabra de sanidad sobre esa vida enviamos la palabra de sanidad sobre ese matrimonio restaura ese corazón restaura ese negocio el fluir del Espíritu de Dios yo puedo ver a alguien que el Espíritu de Dios está sanando ahora mismo y está restaurando ese matrimonio ese matrimonio pensaba que se iba a destruir Dios restaura ese matrimonio Dios restaura ese matrimonio restaura ese matrimonio por completo Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer contigo en el nombre de Jesús Señor el milagro suceda antes de lo que Dios se imagina en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén